Cuando tienes este tipo de abrelatas, que generalmente ya todas vienen así, mis hijos, lo fácil, sobre todo la gente de nosotros a la tercera edad, que yo batallo mucho para sacar esta pinzita, miren, le aflojo poquito con la cuchara y luego cojo mi cuchara así y yo hago esto. Y esto me facilita porque ya está suelta, miren, ¿sí?